bienvenidos al canal aquí estamos en un nuevo vídeo hoy en esta ocasión con el preguntas y respuestas que os prometimos así que que sepáis que hemos leído todas vuestras preguntas y vamos a ir contestando las una a una vamos a intentar ir al grano porque son muchísimas cuando se no hay muchas gracias y ya está y la vamos a contestar en dos vídeos porque porque son muchas y podría ser esto eterno así que hoy primera parte dentro intro o yo niña antes de empezar tengo el chaquetón puesto en casa pero es que son las nueve y pocos de la mañana y tengo frío saber y estoy ventilando el piso y no voy a poner ahora la calefacción así que venga mira tengo todas vuestras preguntas por aquí todas vale la mitad la mitad venga comenzamos del tirón primera pregunta esta ya la contestamos en el vídeo de ayer pero bueno como no lo habéis dejado la leo os regaláis algo el día de los enamorados no ya contestamos que para nosotros una fiesta que un negocio y cualquier día en el año bueno tenéis algo de relación con vuestros ex primero que contestes aquí y ahora contesto yo no yo simplemente que no tengo ex ella no tiene su primer novio fui yo quien dio el primer beso a ver a ver a ver a ver a ver tonillito de rosquita tú sabes que yo era en aquella época aquí la que se lanzó fui yo y quien y quien metió la lenguante durante aquí la que se lanzó fui yo porque estando en un discopa le dije yo cuando yo lo vi dije perdona este es para mí y me dice mi amica no este es para mí y digo ay 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 bueno tiene la pregunta quien dio el primer beso yo como conocisteis en una obra que le hice a mi suegro fui a hacerle una obra a mi suegro y ahí conocí en casa de mi madre y ahí conocía a la chunga porque él era oficial de albañil y fue a hacerle una obra y sigue siendo ya no ejerce ya no ejerce exactamente entonces fue a hacer una obra a casa de mi madre y allí lo conocimos os han sorprendido los niños hace eche alguna vez en vuestra intimidad no 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 siempre intentamos coger la ocasión adecuada venga el momento adecuado tiene y la hora adecuada adecuada no nunca yo yo creo que no que nunca nos han sorprendido mi madre me pilló un ave con la manta así pero era no era eso me estaba rascando ya está ya venga ya venga venga ya venga 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 cuantos años tenías tú habéis oido alguna crisis de pareja todos los días eso es diario lo que es decir una crisis de pareja no, nunca gracias a Dios crisis a punto de llegar a una rostura no, no, nunca hemos vivido una crisis bronca, bronca, sí, todos los días todos los días hay bronca os lo prometo una crisis, crisis de pareja no ahora, ¿qué discutimos? pues discutimos como todo el mundo como tú discutes con tu marido, con tu novia o tú discutes con tu mujer o una cosa así ¿sabes? todos los días, todos los días ¿cuál es vuestra comida favorita? un plato, un plato, mi comida favorita, el pescado el pescado y la carne, y la mía los platos de cuchara, sí es aquí la mayor locura que has hecho por amor ¿yo por más? ¿la mayor locura? ah, espera no sé que lo que he hecho que he hecho tantas cosas ¡ay! ¿qué mayor locura? ¡a tu sabrás! la mayor locura que yo haya hecho por amor que te he hecho yo ¡a tu sabrás! no sé ahora mismo he hecho tantas cosas la mayor locura que has hecho por amor tantas cosas ¿por quién? por mí, ¿no? a mí no ¡ay! ¿quién va a ser? tú sabrás yo he hecho muchas yo que sé muchas cositas pero tampoco es que locura llegando a locura no es que las cosas es que las cosas hay que decirle a Clara es que ese kilo lo ha tenido muy fácil y yo ¿eh? ese kilo lo ha tenido muy fácil ah no lo ha tenido muy fácil porque en esta relación la que cometió en su día la locura fui yo que la mayor locura que cometí fue que hoy gracias a Dios me alegro ¿no? bueno también es verdad decir que ella con 14 años yo alquilo un piso se vino a vivir a ver la mayor locura que yo he hecho por amor ha sido irme de mi casa con 14 años eso eso es una locura pero a ver si me entiendo entonces la tenia muy fácil porque la locura en este caso la hice yo que hoy gracias a Dios me alegro ¿no? porque tengo a Sequi tengo a mi marido mis hijos mi casa y todo ¿no? pero tú te pones a pensarlo y dices con 14 años una niña que se vaya de su casa a vivir con un hombre 9 años mayor que ella pues niña es para pensárselo es así venga seguimos en aquella época lo que tenía yo era 23 años y ella 14 22, 23 años exacto ¿qué es lo que más os molesta el uno del otro? lo que más te molesta de mi recién levantas para sacarle la cabeza es lo más malaje del mundo uy inflato voy fatal yo lo reconozco yo me levanto no me hables malajosa donde las haigas yo me recién levantas no me hables no me mires no te pongas al lado mía por lo menos hasta dentro de media hora que yo estoy ya medio espabila ¿sabes? se levanta de buen rollo es que está de buen rollo de mala leche mejor está callado ¿qué es lo que más me molesta de Sequi? pues todo no lo sé un tío más mala son tantas cosas que es que no sé decirla no lo sé es que realmente molestar molestar no me molesta nada la verdad es que no lo sé decir por decir algo que le hable y no me eche cuenta por ejemplo si te echo cuenta lo que pasa es que no me escucha no me quedo embobado le eche que le estoy hablando y él me está diciendo tú sí sí en realidad no se está enterando no te pienso yo no te pienso llevar la contraria yo no te pienso llevar la contraria porque es para pues por eso a todo que sí por decir algo niña pero lo que es molestar molestar tampoco ¿de qué os gustaría estar trabajando ahora mismo si no tuvierais vuestro trabajo actual? hombre a mí me gustaría estar trabajando a mí las redes sociales me gusta me gusta el teatro las actuaciones me gusta lo que pasa es que hay que valer para eso yo no valgo para eso eso hay que valer y hay que entrenar y ensayar no es que no valgas para eso bueno es que nunca lo he hecho es que nunca nunca lo he hecho también es verdad que para ese tipo de cosas hay que tener un buen padrino no eso sí eso tú no puedes decir no voy a actuar en los teatros voy a hacer no sé qué no se parte eso no es así eso tiene que venir una persona de sistema para acá ven claro quieres pero eso así me gustaría dedicarme y vivir de eso nunca nos lo han ofrecido si a lo mejor algún día en algún momento de nuestra vida nos lo ofrecieran puede ser posiblemente no lo pensaríamos hay muchos canales muchísimos canales que han empezado con nosotros desde muy pequeños poquito a poco poquito a poco y han pegado el pelotazo porque nos ha llegado su oportunidad vale hay una pregunta que me ha hecho mucha gracia y es la siguiente bueno a mí yo he dicho eso y tú lo mismo lo mismo eso porque es que nos gusta esto nos gusta el tema del arrascame las parrillas el tema del del teatro de la gente todo eso altura yorki altura yorki ahí ahí ya está la pregunta que me ha hecho mucha gracia por decir por decir algo vale porque yo este tipo de preguntas no las entiendo pero bueno judy porque no trabajas porque no quiere perdona no leche perdona perdona que yo no trabajo mira quiero aclarar algo punto uno llevo desde los 15 años empecé a trabajar con 15 años limpiando casas de particulares empecé sin saber absolutamente nada y con el tiempo fui aprendiendo y gracias a dios hoy puedo decir que aunque no es por desgracia por desgracia no es un trabajo bien valorado por desgracia quiero decir que me ha gustado muchísimo siempre y me encanta y me sigue gustando he trabajado empecé con 15 años limpiando casas de particulares y he estado trabajando en ello hasta que llegó la pandemia en cuanto llegó la pandemia que yo no sé si recordaría si recordaréis que yo estaba con el canal estaba grabando vídeos y muchos días os grababa en el tren yendo para trabajar os grababa volviendo del trabajo para casa aquí abajo están los vídeos ¿vale? no solo limpiando casas también pintando casas y pintando ¿vale? por el mismo precio de una limpieza y ella y yo hemos ido a pintar casas los dos también fuera parte yo con mi trabajo exactamente entonces he estado trabajando limpiando casas desde los 15 años hasta la pandemia llegó la pandemia no se podía ir a limpiar casas a ningún sitio evidentemente todos confinados ¿qué ha pasado? que durante la pandemia ya se acabaron las casas empecé empecé a dedicarme al 100% a Youtube y a las redes sociales y hoy día me he quedado con esto ¿por qué? porque es lo mismo prácticamente prácticamente es lo conmigo con los servios y lo estoy haciendo desde mi casa me pongo yo mi propio horario y mis propios límites entonces por favor no digáis más Judith ¿por qué no trabajas? porque eso no es cierto eso no es verdad hoy día estoy trabajando en redes sociales esto es un trabajo la Youtube es un trabajo pero es desde casa desde casa donde lo quieras hay otra pregunta que va relacionada que ya está contestada con lo que acabo de contestar y es que si alguna vez he trabajado fuera de casa pues ya lo sabéis empecé con 15 años hasta la pandemia que hoy día tengo 33 años eso es ¿vale? es que este tipo de preguntas no lo entiendo son personas son personas que a lo mejor preguntan eso pero porque no han visto vídeos anteriores nuestros y no saben nada del tema exacto venga seguimos no me voy a enrollar ¿qué queríais ser de mayor cuando erais pequeños? a mí me gustaba mucho me gustaría ver si un bombero desde chiquitito bombero bombero policía o bombero me encantaba yo yo siempre a mí siempre me ha gustado mucho todo el tema este de la radio y a mí siempre me hubiese gustado ser cuando era pequeñita quería ser locutora de radio ya lo sabéis no se nota ¿no? lo que es raro niña el pico el pico pero verá son muchas cosas porque desde muy joven no tiene muchos pajaritos en el sentido de me gustaría ser esto me gustaría ser otro me gustaría ser así ¿qué estaríais dispuestos a hacer por amor? lo que haga falta lo que haga falta yo por mi sequía hasta el fin del mundo niña lo que haga falta lo dispuesto en el sentido que si para hacer algo por amor mientras lo llevemos igual y ella confía en mí yo en ella con eso tenemos suficiente siguiente pregunta una pregunta muy interesante y que le habéis preguntado varias bravillas y bravillos ¿Seki siempre tiene esa forma de ser o es solo delante de la pantalla? intento estar alegre siempre intento estar dando bromas siempre por delante y por detrás de cámara lo he dicho muchas veces yo soy tal cual me ve mira ¿Seki es tal cual estáis viendo aquí? sí que es verdad sí que es verdad que hay que decirlo todo sabéis de nosotros en Adamo un 30% o sabéis más ¿por qué? porque hay vida hay vida esto es la pantalla y detrás hay vida yo todos los días no tengo ganas partirme la caja claro yo habéis visto además vosotros lo veis hay días que no nos encontramos bien y decimos mira bravillas hoy lo siento mucho estamos a menos bien hoy no podemos hoy no y ya está pero que el cachondeo y la guacha eso me gusta a mí siempre eso es así siempre además en muchas ocasiones he dicho y ya lo sabéis es que no me puedo enfadar con este hombre porque es que me pongo a reñir a decirle algo y al final termino riendo cuando estoy en un sitio y tengo que estar un poquito más serio porque estoy porque la circunstancia se ha sido exactamente es que hay momentos y momentos durante el día están los momentos de risa los momentos de no tan risa por ejemplo en su horario de trabajo él no va a estar en el trabajo y va a estar jajajajaja no obvio está obvio está en el Mercadona y ya lo voy a estar 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 aparte que no estoy bueno que es así y también pero bueno pero bueno muchas veces todo cállate ya al final yo lo fico ahí y ya la leche bueno contestado sí prácticamente siempre es igual casi siempre pero cuando se tiene que comportar más seriamente se comporta también sabe comportarse estáis casados sí tenemos ahí un vídeo de nuestra boda de fotos está mucho más abajo sí llevamos 14 de novio más 4 o sea perdón 14 años de casados más 4 de novio 18 años juntos ¿os disfrazáis en carnavales por vuestro pueblo? no no porque es una cosa que tampoco seguimos me gusta lo que son las chirigotas me gusta la cosa esa la chirigota compasa eso sí me gusta pero que no nos disfrazamos aparte que no tenemos tiempo mucho tiempo tampoco y además verá aquí en nuestro pueblo celebran lo que es los carnavales pero tampoco hacen gran cosa tampoco la verdad sinceramente ¿cómo lo hacéis con dos niños y un solo sueldo y siempre con una sonrisa en la boca? no te queda otra se hace como se puede como se puede no te queda otra por estar tieso no puedes vivir también amargado exacto porque entonces tienes que vivir como yo que sé las cosas hay que llevarla tal como vienen tal como están y si dentro de eso ya te amarga entonces apuéstate y no te levantes exactamente yo creo que hay que tomarse las cosas perdona que mire para abajo pero que estoy buscando una cosa que os voy a leer ahora ¿vale? yo creo que hay que tomarse las cosas con humor siempre y las cosas vienen como vienen es lo que hay ya lo tuvimos en un vídeo también anterior no podemos sacar de donde no hay y hay que conformarse ser conformista y apañarte cada uno con lo que quiere y no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades en cuanto vemos que no se puede llegamos hasta donde llegamos y hay que tomarse las cosas con humor porque si no niña te amargas es la vida mi trabajo por una parte y yo tú que te da para pagar alguna facturilla y eso para contar y con eso pues vamos tirando exactamente venga leo la siguiente pregunta ¿vale? la he tenido que buscar porque era larguita y la tengo que leer que dice lo siguiente hola ¿trabajar juntos en las redes sociales os ha unido más como pareja? espérate porque tiene varias partes este seguí ¿cuántas tú? hombre te da te da mira da entretenimiento en pareja da tiempo de unión de juntos da tiempo de unión te ayuda a saber expresarte un poco mejor a saber expresarte en fin a pasar tiempo juntos en pareja eso quiera que no te une un poquito más sí entretiene lo que es la pareja monotonía de vídeos y cosas de esas te une a ver sé que yo siempre hemos estado unidos pero sí es cierto y es verdad que yo tú nos ha unido muchísimo más si cabe porque estamos trabajando juntos entonces pasamos prácticamente exceptuando el tiempo que Sequi está trabajando en su trabajo físico normal ¿vale? pasamos muchísimas horas juntos entonces nos une nos une mi mujer y compañera de trabajo sigue el mismo comentario Judith ¿cuántas horas le dedicas a las redes sociales? 24 horas del día muchas 24 horas del día para tener esto de las redes sociales tiene que ser constante si no ¿qué es lo que pasa? si no eres constante y dejas de subir vídeo en 4 o 5 días pero ya no es eso se olvida no es que se olvide no lo digo por las fotos pero te estás liando no es eso me está preguntando está preguntándome a mí que cuántas horas le dedicas ah bueno yo le dedico me levanto desde por la mañana súper temprano hasta mediodía grabando después de mediodía hasta por la noche editando vídeos y un rato hasta que ya el cuerpo me dice hasta aquí ya se acabó por la noche contestando comentarios leyendo comentarios preparando trabajo para el día siguiente si viene alguna colaboración tengo que ponerme a contestar correo tengo o sea es prácticamente 24 horas vale y sigue vale y sigue diciendo yo ya lo sé o sea que ya sabe lo que ha preguntado pero quiero que lo comentes para quien no lo sepa o haya llegado hace poco al canal la última pregunta para qué sirve darle a like y ver los anuncios completos darle a like sirve para posicionar YouTube te va posicionando el vídeo likes son positivos o sea eso ayuda a que se abra expanda un poquito más YouTube y llegue a más gente que conozca un poquito más de personas y que esta familia virtual se haga un poquito más grande tú le pones tú le pones una pila dos negativos y no funciona eso es ahora le pones un positivo y un negativo eso es funciona eso es y sigue diciendo Jolines es que solo uno de cada cuatro personas que ve el vídeo le da a like sí que es verdad que hay mucha gente que no que no le dan a like o no quieren dar a like es gratis y todos podemos hacerlo cuesta cero euros o sea no cuesta nada el gratuito no sé si escribir en comentarios a diario seré pesada no solo lo hago para quien me lea recordárselo con solo una persona que le dé like al vídeo por leer mis comentarios me doy por satisfecha es la forma de aportar mi granito de arena y no me cuesta trabajo yo os apoyo y os apoyaré siempre que pueda un beso muy grande no cambiéis nunca gracias por aparecer virtualmente en mi vida entretenerme animarme desconectar mientras os veo y mostrar vuestra sinceridad gran humildad bondad espontaneidad humor respeto amor complicidad generosidad y no acabaría nunca si tengo que deciros todo lo que pienso y para terminar y no menos importante dar las gracias a vuestro a vuestro hijo por animaros un día a abriros el canal de youtube que verdad ole tu muchas gracias potorron muchas gracias muchas gracias de verdad porque ojalá ojalá todos y todas pensaran igual que tú ojalá muchas gracias de corazón venga seguimos os gustaría vivir en otro sitio y ser propietarios hombre mira a quien no le gustaría ser propietario un sueño de una influencia es tener un chalecito no me eché no me eché a mí me gustaría vivir en cambio vivir en cambio no yo a ver como que no pues vive tú aquí yo me voy a caer tú no estás a ver no te está diciendo que si quieres irte a otra ciudad te está diciendo que si te gustaría ser propietario de una vivienda hombre claro tócate el yogui yo sí claro que sí a mí también una casita pequeñita pero una casita con patio eso sí me gusta una casita pequeñita con un patio nos encantaría y que fuera y que fuera de judía pues da forma es de judía lo mío es suyo lo suyo es suyo a mí me encantaría ser propietario y judía dueña como te comentó hombre hombre tú no te tienes más cara que para no yo es que lo digo me doy ya por de esto ¿cómo se llama eso? por satisfecho no como es por descargado descargado no como ya descargado que lo he dicho y me queda gusto o sea propietario y dueña de ella leche y mando yo una leche manda ella vamos a seguir vamos a seguir ¿qué actor o actriz os gustaría ser? a mí me gustaría ser el Rocco y Freddy va a llenar va a llenar eso de con eso pensará ella eso es algo que la verdad nunca me he planteado yo quiero ser yo ningún tipo de actor ni de actriz a mí me gusta a mí me gusta el a mí me gusta cómo actúa mucho el cargo este de no Mr. Prope no es que el de todo gas sí el cargo de todo gas me encanta venga ¿qué día ha sido el más feliz de vuestras vidas? el día que nos casamos y cada día que nació uno de nuestros hijos Dios mío igual niña que te vamos a decir si para nosotros nuestros hijos nuestra vida momento bueno y felicidad a la vida también pero más bonito que eso y más feliz no hay nada a qué lugar del mundo os gustaría viajar a ver a ver a ver es que ella tiene un pensamiento y yo no a ver yo quiero viajar yo quiero a ver sé que yo los dos solos quiero volver y ya lo he dicho en otra ocasión nosotros dos solos quiero volver a Madrid porque cuando yo estuve en Madrid cuando estuvimos en Madrid me quedé con la ilusión que tenía yo y no se pudo de ver el musical del Rey León eso sí y me gustaría volver a Madrid con Seti en esta ocasión en plan pareja los dos solos y me gustaría viajar en familia los cuatro a Tenerife a Tenerife eso sí y de nuevo a Tenerife para llevar nuestros hijos al Noroparque y esas cosas eso lo llevo diciendo yo años que me gustaría volver a Tenerife esas dos cosas serían nuestra ilusión lo que pasa que alguna vez vais a hacer alguna vez vais a hacer algún vídeo familiar tipo con las dos suegras y suegros juntos es difícil no se sabe no se sabe algo verá hay que ser real sí sí a ver es difícil porque su madre tiene sus cosas y eso mi madre también por otra parte ayer en el vídeo de ayer salió mi madre y mi suegra no podía ir a verla porque no podía tener cosas que hacer eso claro si no por una cosa o por otra nuestros hijos no queremos sacarlo en redes sociales a ver yo quiero aclarar algo importante porque esto es algo que nos paran de decir oye cuando va a salir pulanita cuando va a salir venganita ay chavo de menos yo no se quien cuando va a salir a ver yo quiero aclarar de que este canal se llama el canal de Reddit y Sequi y este canal es de Sequi mío que quiere decir esto que salimos Sequi eso no quita de que en alguna ocasión esporádica como ocurre de vez en cuando salga su madre o salga la mía o en una navidad salga alguna hermana algún hermano pero este canal es Judith y Sequi no Judith, Sequi y familia no pero bueno pero lo que es a la bravilla esta pregunta lo que es los niños intentamos no sacarlo no está preguntando por los niños familia no ha dicho tipo suegras y suegros ah vale 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 torro que pelío no lié en que mira esta es una pregunta muy importante porque hay que Sequi tiene que aclararlo porque yo creo que está confundido el tema vale en que trabajo le fue a Sequi tan mal hace años no 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 me fue tan mal yo creo que sea mal interpretado no me fue tan mal lo que pasa es que eso tiene su explicación no es que le fuese mal el trabajo lo que pasa yo echaba muchas horas y cobraba un poco trabajaba en un hotel y trabajaba en un hotel por otra empresa privada aparte y cobraba un poco vale hasta ahí de acuerdo pero no era eso sino que yo en esos momentos estaba en el hotel de noche trabajando y de día lo chapuce y en definitiva estaba 24 horas prácticamente trabajando y no teníamos duro exacto decidí de mejorar en el sentido de descanso y tenemos lo mismo y es que resulta que cuando él trabajaba en ese hotel que es con otra empresa distinta con la que no tiene nada que ver con el trabajo del Sequi actual ahora mismo echaba una burrada de horas y me pagaban muy poco una miseria una miseria y no teníamos más remedio como no salía otro tipo de trabajo porque en ese momento no salía otra cosa y no es que no se buscase es que no salía no salía hay veces hay rachos entonces tuvo que hacer esa locura porque yo hoy día lo veo una locura que es tener dos trabajos uno que trabajaba por un lado en el hotel y otro que trabajaba en los chafos eso ya con la experiencia que yo tengo no lo vuelvo a hacer ¿por qué? porque es pampado y hambre para mañana exacto y si no ganas más ganas una leche porque lo pierden salud siguiente ¿os gustaría tener más hijos? no, verá no es que gustar un hijo pues te da la felicidad en lo más grande de la vida pero de momento no pero que si viniera a su casa bien exacto pero que no que de momento no ahora mismo no está la vida para eso no está la cosa pero es lo que se dirige si sucede y viene o viene pero intentemos que no exacto intentemos no vamos a intentar que no otra de las preguntas muy preguntadas ¿en qué trabajas aquí? por qué yo trabajo en un edificio turístico en Sevilla no puedo decir nombres de ni de empresa ni de nada ni del sitio trabaja de mantenimiento trabajo de mantenimiento porque no estoy autorizado para decirlo venga va siguiente pregunta hemos hecho un de gesso niña para respirar ahora el bocadillo ahora el bocadillo venga seguimos venga eh cobráis de todo de todas las redes sociales o sea cero youtube instagram facebook kiktok solamente de youtube eso es solamente cobramos de youtube por instagram no cobramos ni un duro niña por facebook no cobramos ni un duro por tiktok no cobramos ni un duro nada 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 y en tiktok en tiktok no está monetizado también porque hay que llegar a los seguidores en fin tiene una serie de requisitos pero tiktok subimos vídeos muy de cuando en cuando de lo único que cobramos es de youtube y prácticamente es una miseria en definitiva en definitiva digamos que es un árbol la rama de un árbol de todas las redes sociales que tenemos para el tronco que es el mismo para youtube eso es ¿por qué no? porque hay que tener hay que tener un poquito porque compartimos contenido en otro tipo de redes sociales es muy fácil hay que estar activo y te tienes que dar a conocer en todo sitio y todo en definitiva la publicidad del canal principal hablaba y aparte de eso por ejemplo dedicamos también bastante tiempo a instagram las cosas como son compartimos que es nuestra segunda red social más usada por nosotros ¿vale? ¿por qué? pues primeramente porque nos gusta nos gusta compartir aunque no estemos cobrando nada de ahí pero nos gusta crear contenido ya lo sabéis tenemos el tercer canal que tenemos que es de ahí grabamos los comiendo y alguna tampoco cobramos nada nos cobramos el canal está poquito a poco ahí lo tenemos ahí apalancado poquito a poco y a muchas personas ¿por qué se graban y comiendo? porque nos gusta porque vamos a comer lo mismo grabando y sin grabar poco de camino grabamos y ya está y lo compartimos entonces respondiendo a esta pregunta de lo único que cobramos es de este canal principal el canal de judicex y de nuestro canal de compras y de el canal de compras muy poco porque subimos menos contenido porque no queremos a ti borrar o sea prácticamente cobramos una miseria lo hacemos porque nos gusta el que cobremos poco eso no nos va a impedir que sigamos compartiendo contenido y el que no cobremos por ejemplo de Instagram que es una de nuestras segundas redes sociales más importantes el que no cobremos de ahí no quiere decir que no subamos contenido ya se verá en el futuro si se puede llegar a cobrar esta pregunta ya la hemos contestado ¿cuántos años lleváis juntos y desde qué edad llevamos 18 años juntos yo desde los 14 años y el desde los 23 ¿no era? 22 22 para 23 no, no 23, 23 23 prácticamente 23 este también es repetida judicex ¿qué fue lo que te enamoró de ese aquí? ay niña ay niña yo te doy una cosa yo tenía pelo yo tenía pelo es una cosa mira yo tú imagínate niña con 14 añitos ¿vale? yo un yogurín niña un yogurín niña madre yo me lo había entrado por la puerta de la casa de mi madre a este portento niña sin barriga y le hice así digo ay este es para mí digo y además casi fue y así se lo dije porque yo lo conocí en casa de mi madre pero entablamos conversaciones en un famoso discopat que había antiguamente en aquello entonces que ya no existe que se llamaba La Roca ¿vale? aquel discopat que nos cojó en toda la pantalla la lengua partida que es una cosa que yo cuando vi este hombre y me lo encontré de casualidad yo lo vi en casa a mi madre ¿vale? y me quedé así y digo ay esto tiene que explicarme total que de casualidad para que tú vea las casualidades de la vida yo me fui con una amiga allí aquel discopat que mi amiga como acabo de comentar dijo ay pues mira que me hizo más guapo ay pues yo me voy a acercar y me quedé yo estoy digo ay lianta digo ay lianta digo no lagarta digo esta es una lagarta digo no familia me quiso hacer cochilita pero no es porque esta es una lagarta digo no esta es para mí para la judía total que me cogí me acerqué a él sabes lo que te digo ¿no? y le dije que me va a partir la cabeza ya me ha tirado ya tres veces ya está y le dije excusa que ahí la lagarta esa que está ahí atrás quiere contigo cuando me dijo esa diga hostia que pasará pero así de claro se lo dije en toda su cara porque yo otra cosa no pelo en la lengua no tengo y le dije digo esa necesito que tú eres para mí así se lo dije y así fue for you for you oh oh pues ya lo sabéis así fue la cosa venga seguimos ah que fue lo que me enamoró de Seki que fue eso digo yo que fue lo que me enamoró que al final no he contestado mis lele mis lele mis carillas ya al principio pues bueno que me gustaba a principio ya no me gustaba cuando tú ves a una persona siendo realista te atrae o no quieras te atrae lo primero que te atrae es su físico ¿no? porque él antes estaba delgadillo tenía pelo tenía sus lele sus lele yo era un tío ahí muy beso muy lapicio y después ya cuando fui conociéndolo más me di cuenta que era muy que era bueno que era que tenía buen comportamiento que el niño se portaba muy bien conmigo que yo no era el chico la melona no no siguiente alguna vez nos volveremos a ver por Madrid y esto está preguntado por Gema 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 un beso muy grande mira lo que hemos dicho queremos ir pero solo nos gustaría ojalá pudiéramos nos encantaría nos gustaría ir en plan pareja a Madrid porque tenemos que volver a ver el musical de Rey León que en su ocasión quisimos entrar a verlo y no había entradas y no pudo ser y aparte las entradas for you no era o sea que las que quedaban eran demasiado caras carísimas eran las más caras de todo las más caras vamos sí qué es lo mejor y lo peor de vuestra relación lo mejor lo mejor yo creo que la complicidad que tenemos que siempre exactamente la complicidad que tenemos lo peor de nuestra relación discutir discuten todas las parejas hartos y bajos en el sentido de humor en el momento cotidio lo peor lo peor leche lo peor leche es que no sabía qué decirte porque es que niña yo qué sé los cuescos que se pega por la noche niña no tú no tú no tú para un patito coma venga seguimos ¿alguna vez habéis sido infiel? no no niña te voy a decir una cosa el único hombre que yo he conocido en mi vida ha sido Seki hasta hoy día Joel te contesta lo que he dicho que no que es el que haga aquí es un padre nuestro aquí si os encontrárais un cheque al portador ¿qué haríais? niña yo me cago todo en lo devuelvo yo me cago encima yo me cago en lo devuelvo mira a mí como mucha gente como mucha gente yo lo he escuchado a gente decirlo en la calle a gente conocía yo con la cartera con el dinero mira yo me lio mira para todos lados y seguro que se me nota en la cara a mí se me nota en la cara eso me cago es así y yo mismo me autogrupo yo yo lo llevo a la policía yo si os digo lo que estoy pensando ahora mismo cuando pase el caso no lo sé pero lo que yo haría ahora mismo es llevarlo a la policía yo me cago yo me cago todo mira había casos había casos que personas de la calle personas que se han tirado a la calle personas en fin lo que sea se han encontrado dinero en la calle la han entregado y después le han hecho unos regalazos que no siguen ¿sabes? porque es así yo no yo lo llevo a la policía o lo que sea porque es que os gustaría visitar Barcelona pues sí la verdad que sí me encantaría me encantaría eh ay esta pregunta te va a gustar seguí ¿cuál? esta te va a gustar y que por cierto queda una, dos, tres y cuatro preguntas de esta primera parte esta te va a gustar vamos con la cuarta última pregunta ¿creéis? déjame que termine la pregunta entera no contestes antes de tiempo no mira que no vale ¿creéis que hay más vida aparte de la nuestra? o sea vida extraterrestre ¿y qué haríais si vieseis un extraterrestre? ¿si es femenino? ¿qué? ¿qué? ¿qué ha dicho? ¿qué ha dicho? me estoy solvo me estoy yendo como una misma ¿en serio? ¿se lo que me ocurre ¿qué? ¿y veo qué? un extraterrestre ¿tú crees que hay vida extraterrestre? estoy bien ¿vida extraterrestre? no sé qué decir es que el tema militar es muy oculto y me parece que estamos engañados en ese tema mira ¿habéis visto los globos estos? los tres globos que han trincado que la han destruido las cosas ¿de dónde salen esas cosas? ¿qué investigan? ¿qué hacen? ¿sabes? hay una cosa sí, quiero decir con esto que nos que nos engañen un poco cosas extraterrestres que si hay extraterrestres y yo sé que hay ángeles pero extraterrestres es que hay cosas que estamos muy confundidos creo yo ¿eh? el ser humano ¿eh? creo pienso cada persona puede pensar lo que quiera hombre, claro cada uno es libre de pensar pero yo es lo que pienso creo que no este yo me quedé dolido con este yo si tú no ves por ahí voy yo con este me quedé yo dolido cerco sin gasolina en el cacharro yo vi en el platillo cerco sin gasolina ahí me quedé yo ¿qué es lo que pasa? hay aviones muy parecidos a las naves espaciales que salen en la televisión que es la pescadilla que se morder la cola ¿cómo no me engañan? a ver ¿sabes? que es una cosa muy elástica yo respeto todo tipo de opinión yo creo yo verá yo creo yo respeto a todo como en todas las opiniones no quiero reírme de lo que crean la gente no yo respeto todo tipo de opinión y cada uno es libre de respetar lo que quiera pero yo sí digo que yo solo creo lo vuelvo a repetir lo he dicho en varias ocasiones yo solo creo en Dios y creo en lo que se ve exactamente ya está ¿vale? sí venga sin más ¿qué harías si viese humo? pues me cagaría encima yo y me parece a mí que todo el mundo yo también porque somos sin ver las cosas somos muy fuertes pero cuando te ves en el momento y en el caso tiene que ser la leche pues sí yo me veo a este con el molombro que tiene que es familia de franquita la pollera la chica la melona haz de imaginarse como es la chica la melona siguiente pregunta ¿eres más de churro o de tostada? tostada el churro se me repite me tengo que tomar mi carbonato después yo soy más de tostada ¿eres más de papas aliñados o ensaladillas? si ya sabes quién ha hecho papas aliñaditas papas aliñaditas papas aliñaditas papas aliñaditas papas aliñaditas ¿qué? espera espera la pregunta me tiras mira ya no me voy a apoyar más me va a sacar la cabeza cochinitas de día o de noche cochinitas nocturnazón pues para estar los hay que vivir cuando los niños están durmiendo pero cochinitas de día también de día y de noche cuando te pillé niña el momento es lo de vero y última pregunta ¿quién? ya la vamos a liar aquí ya la vamos a liar ¿quién se enfada más rápido? la víbora la tulanta judí la chorla judí la tulanta niña os lo digo de verdad hay veces que sé y con unos rebotes él solo porque tú me provocas tú me provocas y ahí no y ahí no le dices ya está este hombre papá ¿qué hace? no te pongas esa cara porque si te enfada se te quita el enfado rápido la madre y ella se ponen en cómplice sí y me provocas tú porque se pone ella hay que hacer todo lo que quiera ella lo que vea ella correcto es todo lo que va lo que vea yo correcto no no soy espada bueno pues ya está bueno niña este ha sido este ha sido el primer vídeo pero las preguntas más interesantes eso iba a decir si este vídeo ha tenido preguntas interesantes no es nada no podéis imaginaros las preguntitas que vienen para la segunda parte la segunda parte son preguntas muy fuertes algunas 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 son preguntas muy personales pero las íntimas no fuertes sino muy íntimas y la vamos a contestar por supuesto así que nada agüita al agua eso es a ver exactamente no sabemos cuando vamos a subirla segunda parte hay que grabarla y mañana tengo vampirito exactamente mañana tienes aquí que ir al médico tiene analítica y todo esto vale entonces subiremos blog pero no eso es pero no sabemos no sabemos no sabemos no sabemos si a lo mejor posiblemente puede ser que sea durante el fin de semana no lo sé no lo sabemos ya veremos pero que subir se va a subir se va a subir la segunda parte que la segunda parte agarrarse pero yo aquí que sabes son preguntas de la leche y aún no se expone que te hagan esas preguntas ahora la contesta o no la contesta pero las vamos a contestar así que nada ya el tema de preguntas está cerrado ya no nos hagáis más preguntas eso quería aclarar seguramente se queden algunas preguntas sin contestar ¿por qué? porque las preguntas que se queden sin contestar y diga ostras si mi pregunta no la has dicho no la has leído es porque son después de hacer esta grabación exactamente ya después de hacer las grabaciones no podemos seguir un vídeo un vídeo nada más para una pregunta es que si no imaginaros entonces tendríamos que hacer vídeos de preguntas y respuestas todos los días hemos dado desde el lunes para hacerlo estamos a miércoles lunes, martes y hoy miércoles ya estamos grabando la primera parte que hoy miércoles lo estáis viendo a las nueve de la noche a partir de las nueve de la noche si ves que tu pregunta no se ha dicho ha sido por eso ha sido porque ya esa pregunta la has preguntado después de haberlo grabado o no o no lo puedes preguntar por privado y te contestamos por privado exactamente o esperar al siguiente pregunta y respuesta que hagamos y volverla a preguntar pero que estamos intentando de responderlo todo exactamente bueno potorro ya hasta el siguiente vídeo y mañana nos seguimos viendo ¿vale? a ver qué pasa mañana con el vampirito niña ¿vale? que un besito muy grande que os queremos un montón y que nos vemos mañana aquí a las nueve de la noche adiós